¿Cómo están mis amigas? Una vez más les doy la bienvenida a este su canal, mi nombre es Irma Flores y este es el segundo video de este año 2016. Para las personas que recién están empezando a ver este video, les cuento que tengo muchos videos de manualidades y de tejidos que pueda ser de su interés. Suscríbanse al canal a aquellas personas que todavía no se suscriben. Y para mis amigas que ya venimos trabajando con ellas tiempo, les traigo una sorpresita para las personas que me han pedido bolsos más cartera. Les traigo un bolso muy bonito, bastante colorido, es un color que me gusta mucho a mí en particular, se los voy a mostrar. Es este precioso bolso, que espero que les guste. Es este bolso en color amarillo, está tejido con hilito colita de rata, pero si ustedes no tuviesen el hilito colita de rata, no se hagan problema, lo pueden tejer con cualquier otro hilo. Leí un comentario que este hilo colita de rata, porque así lo conocemos en el Perú, en otros países tiene el nombre de hilo macramé. De repente lo pueden encontrar así. Bien, estas asitas, si es que no lo consiguen, estas asitas pueden tejer las asas con el hilo color negro. Está fácil de hacer, son puntos muy fáciles. Siempre voy a decir que el acabado y la decoración que ustedes le pongan va a hacer la diferencia. Los puntos pueden ser muy simples, pero de acuerdo a su imaginación de ustedes, el bolso va a resaltar más. Bien, y si les gustó, mis amigas, antes de pasar con el paso a paso de este bolso, me olvidaba, voy a estar haciendo un sorteo internacional, pero solamente para las amigas que viven en Chile. Para el país de Chile voy a estar sorteando bolos, hilos, voy a estar sorteando muchas cositas. Así es que pendiente del siguiente video, porque después de este video, de este bolso, voy a subir un pequeño video contándoles sobre el sorteo y de qué manera se va a llevar a cabo, ya que yo voy a estar visitando el próximo mes su país de Chile. Para mis amigas seguidores que viven en Chile, voy a estar por Chile, así que eso se los cuento en el siguiente video. Bien, vamos rápidamente con el paso a paso de este precioso bolso. Este bolso que voy a realizar, que es amplio, espacioso, voy a estar utilizando el color amarillo y el color negro en el hilo colita de rata. Este es el hilo colita de rata y voy a estar utilizando este crochet que es adecuado para tejer este tipo de hilo, este tipo de hilo con el mango de goma. Si desean, pueden usar el color marrón en vez del negro. Yo voy a usar el color negro, pero ustedes pueden utilizar los colores que ustedes desean. Si no consiguen este hilo colita de rata, no se hagan problema. Usen lana o cualquier otro hilo, cualquier otro estambre que ustedes tengan. Bien, para ello voy a montar, voy a montar setenta y cinco cadenitas, son setenta y cinco cadenas, setenta y cinco cadenas que vamos a poner. Una vez que tengan las setenta y cinco cadenas, así grande, bien largo. Vamos a retroceder tres, vamos a retroceder tres hoyitos, tres cadenitas y plantan y vamos a llenar toda esta fila de varetas. Toda esta fila va a estar compuesta por puras varetas. Una vareta en cada cadenita. Una vez terminadas ya las varetas que puse, vamos a poner el punto elástico, pero con separación. Con separación, no lo vamos a hacer muy juntos, ya que este hilo es un poco pesado y como el bolso es grande, entonces necesito hacerlo un poco calado. Pero voy a utilizar el punto sexta, que es muy fácil de realizar. En la puntada lo tienen en mi otro canal también. Y vamos a empezar con tres cadenas. Estas tres cadenas es una vareta que es el punto, el punto de inicio. Vamos a tener un punto de inicio y un punto al terminar fuera de las cinco que van a conformar el punto sexta. Entonces vamos y voy a colocar una cadenita lazada y comienzo en esta vareta por delante. Una cadena de separación. Una cadena. Me salto. Esta vareta no la voy a trabajar, sino voy a trabajar la siguiente. Una cadena de separación. Una cadena de separación lazada. Esta vareta me salto. Trabajo la siguiente. Saltando una vareta es que vamos a poner los puntos. Una cadena de separación. Una cadena de separación lazada. Me salto esta vareta en la siguiente planta y hago mi vareta. Una cadena de separación. Una cadena de separación lazada. Salto esta vareta en la siguiente planta y pongo mi punto por delante. Entonces hasta ahí tengo cinco varetas por delante. Ahora una cadena lazada. Me salto una vareta en la siguiente planta y pongo por detrás ahora una cadena de separación. Voy a jalar mi hilo. Una cadena de separación. Ahora estoy trabajando por detrás. Vamos a poner cinco puntos por detrás, cinco puntos por delante, pero con separación de cadena y saltando una vareta en la parte de abajo. Entonces ya puse la cadena de separación. Me salteo una vareta en la siguiente, pero por detrás y hago mi vareta. Una cadena lazada. Salto una vareta en la siguiente planta. Entonces ya tengo cinco varetas por detrás con espacio de una cadena de separación. Ahora una cadena de separación lazada. Me salto esta vareta en la siguiente planta y ahora me toca trabajar por delante. Todo es repetitivo. Una cadena de separación lazada. Salto una vareta en la siguiente planta. Una cadena de separación. Salto esta vareta en la siguiente planta. Mi punto por delante. Una cadena de separación lazada. Una cadena de separación lazada. Salto esta vareta en la siguiente planta. A ver, ahí se pueden dar cuenta. Ahora una cadena y ahora pongo los puntos por detrás. Cinco puntos por detrás, pero dejando una vareta y colocando una cadena. Voy a terminar hasta llegar hacia este extremo. Tiene esta segunda fila, porque es la segunda fila. La primera fila eran puras varetas. En esta segunda fila he puesto el punto elástico con separación de una cadena y separación de una vareta. Hemos saltado una vareta en la parte de abajo. Espero que hasta ahí haya quedado claro. Y terminamos con el punto de borde. Si le falta o le sobra, tienen que manejarlo. Por acá me faltó una vareta, pero igual lo termino lazada y pongo mi punto de borde. Ahí está. Ahora pongo uno, dos, tres cadenas. Tres cadenas, volteo mi tejido y respeto. Vamos a poner cuatro filas de lo mismo. Vamos a trabajar cuatro filas de lo mismo. Entonces respeto así como viene. Esta es una vareta lazada y me indica que debo de trabajar por la parte de atrás. Trabajo por la parte de atrás mi primera vareta y pongo una cadena de separación porque estamos haciéndolo calado. Una cadena de separación lazada y me voy hacia esta vareta. Una cadena de separación lazada, me voy a la siguiente vareta. En esta fila, en esta tercera fila y en las demás que vamos a hacer, ya no vamos a saltar la vareta. Solamente fue al principio que saltábamos una vareta porque aquí ya tenemos la separación. Entonces, una cadena lazada, de frente me voy a la siguiente vareta. Una cadena de separación y me voy hacia la última vareta de los cinco puntos que puse por detrás porque son solamente cinco puntos. Después de estos cinco puntos, una cadena y trabajo por delante, así como me indica. Ahora trabajo por delante, una cadena de separación, me voy a la siguiente vareta. Ahí trabajo, una cadena de separación, lazada, me voy a la siguiente vareta y nuestros puntos van a quedar así calados. Voy a hacer una cadena de separación, lazada, me voy a la siguiente vareta, una cadena de separación, lazada y me voy a la siguiente vareta, una cadena y me voy a la siguiente vareta. Ahí está. Entonces, ya puse los puntos por delante, son cinco puntos por delante, ahora me tocaría trabajar cinco puntos que están por detrás con separación de cadena. Realizo lo mismo hasta terminar esta fila y vamos a poner una fila más porque son cuatro filas. Esta vendría a ser la tercera, me faltaría una fila más. Aquí ya tengo las cuatro filas con el punto sexta, pero con separación de una cadenita para que el punto se vea más espacioso, más calado. Ahí pueden apreciar. Ahora vamos a poner cuatro filas de lo mismo, pero vamos un poquito a variar. Uno, dos, tres cadenas. Este es el punto de borde, una cadenita más. Y ahora vamos a hacer todo lo contrario a lo que el tejido nos indica. Cada cuatro filas vamos a hacer esta variación. Si yo tengo estos puntos que están por detrás, ahora me tocaría trabajar por delante. Las cuatro filas siguientes vamos a trabajarlas por delante. Entonces lazada y ahora vamos por delante a trabajar una vareta, una cadena de separación, lazada, nuevamente el punto por delante, una cadena, el punto por delante, una cadena, el punto por delante. Son cinco varetas, una cadena y este último punto por delante. Entonces hasta ahí ya hice la variación. Ahora estoy trabajando por la parte de delante, lo que anteriormente tenía por la parte de atrás. Ahora una cadena y fíjense que ahora el tejido nos muestra que los puntos están por delante. Pero vamos a hacer todo lo contrario, ahora vamos a trabajar por detrás. Una cadena de separación, lazada, una cadena de separación y pongo mi punto por detrás, mi vareta por detrás, una cadena, mi punto por detrás, una cadena, mi punto por detrás, una cadena y mi punto por detrás. Ya hice la variación. Ahora una cadena y vamos ahora a poner los puntos por delante. El tejido me indica que los puntos están por detrás, pero vamos y cambiamos y ponemos por delante. Bien, esa es la figura que vamos a tener que terminar toda esta fila. Una cadena de separación y ponemos la vareta. Bien, vamos a repetir hasta terminar esta fila. Espero que me estén entendiendo. En esta fila donde puse los puntos, al contrario, son cuatro filas, entonces me faltaría tres filas y voy a poner tres cadenas. Volteo mi tejido, una cadena de separación y ahora sí voy a respetar los puntos así como vienen. Bien, si me indica que debo de trabajar por detrás, trabajo por detrás. Las tres filas restantes vamos a trabajar así como vienen. Una cadena de separación, lazada, pongo mi punto por detrás, mi vareta, una cadena de separación, lazada. Las varetas van por detrás con una cadena de separación. Así de esta manera voy a ir trabajando, respetando ahora una cadena de separación y me indica mi tejido que debo de trabajar por delante y trabajo por delante. Una cadena de separación y sigo trabajando así. Una cadena de separación y voy respetando. Tengo que tener en total cuatro filas. Esta sería la segunda, la que estoy haciendo y me faltarían dos más. Así, respetando mi tejido. Para que puedan ver ustedes cómo se forma el punto sexta. Bien, yo voy a seguir trabajando, lazada, una cadena de separación y ahora me toca trabajar por detrás porque mi tejido me indica que los puntos están por detrás. Entonces trabajo una vareta por detrás, una cadena y una vareta por detrás. Bien, hasta obtener, les había dicho, cuatro filas. Esta es la segunda, me faltan dos más. Ya terminé las cuatro filas que les había dicho y ya se puede apreciar el punto sexta. Bien, ahí está. Ahora vamos nuevamente a poner cuatro filas más, pero ahora cambiando un poco los puntos. Ponemos tres cadenas, que es una primera vareta, es el punto de inicio, una cadena de separación. Y ahora vamos a romper las reglas. Cada cuatro filas vamos a tener que hacer lo que voy a hacer ahora. Si el tejido me indica que está por delante, ahora como empiezo nuevas filas, cuatro nuevas filas, voy a poner el punto por detrás para poder sacar los cuadraditos. Una cadena de separación, lazada y trabajo los puntos por detrás, las varetas las trabajo por detrás. Una cadena de separación y sigo trabajando por detrás, una cadena de separación, una cadena de separación y pongo este último punto por detrás. Hasta ahí tengo las cinco varetas que van por detrás, ya hemos cambiado, fíjense, este relieve quiere decir que ya hemos terminado este cuadradito. Ahora los puntos van a ir por detrás y se va a respetar el patrón. Ahora una cadena y me indica que los puntos están por detrás, pero ahora los tengo que trabajar por delante. Una cadena de separación y trabajo por delante y todo es repetitivo, filas hacia arriba van a ir trabajando de la misma manera, cada cuatro filas van a ir cambiando. Estoy trabajando ahora por la parte delante, una cadena de separación, son cinco varetas, voy a jalar más hilo. Ya terminé los cinco puntos por delante, cadena y ahora estos puntos están por delante, pero ahora voy a trabajar los puntos por detrás. Así hasta terminar toda esta fila, esta es una primera fila de las cuatro que les había dicho, de las cuatro filas, entonces tengo que hacer tres filas más, pero ya cuando uno va a voltear tiene que respetar así como viene. Bien, voy a completar cuatro filas ahora, esta fila donde intercambie un poco los puntos, tres cadenas, que es una vareta y ahora se respeta. Ahora vamos a respetar lo que hemos hecho, si nos dice por delante vamos a trabajar los puntos por delante y los que están por detrás vamos a trabajarlos por detrás. Hasta completar las cuatro filas, hasta completar las cuatro filas, bien, y todo es repetitivo, vuelven a repetir todo, vuelven a repetir cada cuatro filas, vuelven a intercambiar un poco los puntos para que les salga el cuadradito. Ahí se los muestro, consta de cuatro filas. Es súper fácil y sencillo estos puntos y lo voy a hacer tan alto porque es una sola pieza que vamos a doblar para obtener nuestro bolso. Y los puntos se ven calados, son los puntos calados pero a la vez se ven los cuadraditos, los cuadraditos del punto sexto. Bien, voy a seguir trabajando filas hacia arriba cada cuatro filas, vamos a cambiar los puntos un poco, les muestro ya mi trabajo más adelantado. Ahora listo el largo necesario para armar esta cartera, son catorce cuadraditos, si lo voy a contar de esta manera, así, uno, dos, tres, cuatro, son catorce que vienen a ser cincuenta y seis filas hacia arriba. Es una sola pieza y tienen que terminar así en las cuatro filas de este grupito de cuadraditos. Ahí está el punto sexto, es súper fácil, lo hemos hecho con agregación de cadena, con una agregación de cadena para que se vea más sueltito, pero ahí está, se ven los puntos. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es coger la pieza, doblarla, así de esta manera, vamos a doblar y vamos a tener que cerrar este lado, este lado y este lado para luego trabajar lo que vendría a ser el borde de mi cartera. Entonces vamos a cerrar, vamos a voltear para cerrar, con el mismo rochete vamos y cerramos, así como cierro este lado también vamos a cerrar este lado. Y en cada vareta echada vamos a poner dos puntos bajos, en cada vareta echada. Este lado ya me quedó cocido, pegado, ya. Ahora este lado para empezar a coserlo vamos a empezar por este lado, no por donde está la boca de la cartera, sino por este lado. Bien, por este lado vamos a cerrar, así como hemos hecho hacia el otro lado. He amarrado mi hilo y empezamos por este lado y vamos a empezar así, dos puntos bajos en cada vareta echada para poder cerrar. Ya tengo la otra parte pegada, ahí está, entonces tengo los dos lados. Ahora voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta, mi rochete, ahí jalo un poquito, doy la vuelta por el derecho. Ahí está, dan la vuelta por el derecho y ahora aquí quedó mi hilo y vamos a poner cuatro vueltas de punto bajo, un punto en cada hoyito. Vamos a poner un punto en cada hoyito, en la vareta uno y al medio de la vareta, como habíamos puesto una cadenita, también va a llevar un punto bajo. En la vareta uno y a continuación un punto bajo, en la siguiente vareta un punto bajo. Son en total cuatro vueltas, vamos a ponerle cuatro vueltas de punto bajo por todo el contorno. Último vamos a ponerle el punto cangrejo para rematar la orilla. Les muestro mi tejido, están los puntos bajos que les había dicho al borde, ahí está casi tomando forma ya nuestro tejido. Y ahora he amarrado el hilo color negro, colita de rata y vamos a dar tres vueltas con los mismos puntos. Voy a poner puntos bajos, pero en esta primera vuelta voy a poner, a ver, ahora les explico. Ponemos los puntos bajos, así de esta manera y vamos a cuadrar la asa que voy a colocar. Voy a colocar, voy a usar esta asa que ya viene preparada, viene lista. A diferencia de las otras carteras, de los otros bolsos que hemos hecho, no va a llevar plantilla del mismo material, sino que el bolso es puro hilo. Pero la cita sí quise colocarle así en este material, en este material. Y voy a cuadrar la asa, lo mismo que hago en este lado, lo voy a hacer hacia el otro lado. Bien, así es que vamos a cuadrar bien la asa así al medio. Cuadramos al medio y vamos a coger con los puntos bajos. Una vez, voy a dar unas puntadas más, agarro mi asa, agarro mi asita y voy a colocar puntos bajos. Ahí ya estoy agarrando la asa con los puntos bajos. Vamos, un hito más. Y si es que no tuviesen este tipo de asa, lo pueden ustedes trabajar la asa con el hilo colita de rata en color negro. Realicen su propia asa tejida. Bien, no se hagan problemas si no tienen la misma asa que yo utilizo. Y ahí coloqué, ahí ya queda bien sujeto con los puntos bajos. Queda sujeto y ahora voy a seguir con los puntos bajos tejiendo hasta llegar hacia el otro extremo donde voy a colocar la otra anillita. Ya llegué hacia el punto donde voy a colocar la otra argolla. Ahí está, ven. Lo mismo que hacemos en este lado, repito, lo hacen hacia el otro lado. Entonces colocamos ahí la argollita, así. De esta manera. Y colocamos nuestros puntos bajos. Este bolso va a quedar muy lindo. Ustedes lo pueden trabajar en lana o en hilo. No es necesario que lo trabajen con el material que estoy usando. Pero sí el mismo modelo. El mismo modelo que vamos a trabajar, lo trabajan con lana o con hilo. No se hagan problemas. Y aprovechando, leí un comentario que este hilo en otros países lo llaman hilo macrame. Yo no sabía. Acá en el Perú lo conocemos como hilito, este colita de rata. Bien, pero leí un comentario ahí que pusieron que lo pueden conseguir como hilo macrame. Entonces, ven, ya quedó sujeto el arito. Y yo voy a seguir dando la vuelta. Sigo dando la vuelta hasta voltear. Y cuando estén en la parte de atrás, para colocar la otra asa, tienen que ver que esté al mismo nivel. Bien, tienen que ver que esté al mismo nivel. Ahí se aprecia. Tienen que ver que esté al mismo nivel. Cuadran bien y hacen lo mismo que hemos venido haciendo en la parte de atrás. Lista las dos asas pegadas. Ahí están las dos asas. Esta es la primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es darle una vuelta más de lo mismo. Una sola vuelta. Si gustan, le das dos vueltas. Cierro con punto alisado y voy a seguir colocando una vuelta de puntos bajos. Y tengo listo ya las asas puestas y las dos hileras de puntos bajos en el color negro que les había dicho. Ahí está. Entonces, ahora lo que falta es la decoración. La decoración. Ya último, vamos a colocarle la cremallera y el forro. Y ahora voy a usar mi hilo en color negro y voy a contar tres cuadraditos. Uno, dos, tres. Tres cuadraditos. Y voy a agarrar. Voy a agarrar así donde cosí la costura. De la costura. Y vamos a trabajar cada cuadradito. Vamos a hacerle un relieve en cadenas formando. Estos hilos tienen que quedar por dentro y ser quemados con un encendedor. Tienen que ser quemados con un encendedor. Entonces, agarro y voy a colocar diez cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cadenas. Tengo diez cadenas. Y ahora vamos a trabajar el cuadradito. Vamos a trabajar el cuadradito. Entonces, ahora me voy donde termine el cuadradito, pero así, de esta manera. Hacemos nuestro punto bajo. Ahora diez cadenas nuevamente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cadenas. Ahora me voy hacia la parte de abajo. Ahí donde termine el cuadradito. Y vamos a ir así, de esta manera. ¿Ven la figura? Ahora diez cadenas más y voy a subir hacia arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Subo hacia arriba. Este es un cuadradito completo. De este cuadradito a esta esquina. Y ahí va quedando nuevamente diez más, diez cadenitas más. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cadenitas. Ahora tengo que poner en este ladito. Y vamos a terminar hasta llegar hacia este punto. ¿Dónde está la costura? Tiene, ya está listo. Así. Ahí está el detalle. He comenzado en la costura y terminé en la costura. Ahora voy a colocar diez cadenas más. Voy a formar ahora los coquitos. Volteo mi cartera. Así de esta manera. Ahí. Bien, vamos a formar los coquitos. Ahora, diez cadenas más. Diez. Diez cadenas y me voy hacia este punto donde está el punto bajo. Ahí mismo. Y hago mi punto bajo. A ver. Hago mi punto bajo ahí. Y ya se formó un coquito, pero lo lindo es que tiene el relieve por encima. Entonces, ahora nuevamente diez cadenas más. Tienen que ir formando la figura. Ahí está. Diez cadenas me voy hacia arriba. Hacia este punto. Diez cadenas más. Ahora me toca bajar. Ahora me toca bajar nuevamente hacia este punto. Hago mi punto bajo. Nuevamente. Y ya tengo el otro coquito. Ahora diez cadenas más y voy a subir. Aquí terminé ya con los coquitos. Ahí está. He terminado con los cocos. Y ahora voy a decorar con unas flores. Estas flores son cuatro flores que tengo. Estas flores lo tienen en el canal. El paso a paso lo tienen en el canal. Tienen dos videos estas flores. Pero abajito en la caja de descripción voy a dejar el enlace para que puedan encontrar este video y lo puedan realizar. Cuatro flores. Son cuatro flores que van a ir pegadas. Ahí así. De esta manera es que voy a decorar. La decoración va a depender de ustedes. Son cuatro flores que voy a colocar. Cuatro. Son cuatro. Así. Y algunos botoncitos. La idea es decorarlo al gusto de ustedes. Voy a ver qué más le coloco. Voy a ver si le coloco algunos botoncitos en estos puntos. Algunos botoncitos para que se vea mejor mi bolso. Pero así. Entonces con una agujita punta roma voy a colocar estas flores. Voy a coser estas flores. Voy a coser y les muestro cuando esté cosida. Y le voy a agregar algunas aplicaciones que les había dicho. Les muestro mi bolso terminado. Ya está totalmente terminado. Fíjense en los detalles que le puse. Le puse estas rosas, estas flores cosidas. Y le puse estos detalles en estos botoncitos. Estos botoncitos lo venden por metro. Ojalá lo puedan conseguir. Son muy bonitos. Compré un metro y vienen bastantes. Los corto con una tijerita. Y le puse sus aplicaciones en cada florcita también. En cada rosita le puse sus aplicaciones. Ahí está. Entonces nuestro bolso. Puedo decir. Ya trabajo terminado. Mis amigas. Espero que les haya gustado el paso a paso. Y este precioso bolso como resultado. Está muy lindo. Pueden utilizar los colores que ustedes crean necesario o les guste. No olviden suscribirse al canal. Visiten mi página. El Arte en Tus Manos. Que están todas las fotos. Abajito voy a dejar en la caja de descripción todos los enlaces para que puedan ver también mi otro canal. Y la página. También quiero pedir disculpas a las personas que me mandan solicitud a mi Facebook personal. No puedo aceptarlo porque cuando uno llega a un límite cierran el Facebook. Entonces eso no quiero que me pase. Por eso es que tengo la página. La página se llama El Arte en Tus Manos. A darle me gusta. Y les va a llegar las notificaciones completamente gratis. Porque los videos son gratis. Bien. Mis amigas. Conmigo será la próxima. No olviden de ver el próximo video después de este video. Que voy a estar dando los pasos para poder suscribirse al sorteo. Que voy a estar llevando a cabo luego de un mes. Voy a dar un mes para que se puedan suscribir. Pero eso lo hacen en el siguiente video. Bien. Mis amigas. Las quiero mucho. Gracias por todo su apoyo incondicional de ustedes. Las quiero. Un abrazo enorme para ustedes. Y conmigo será. Hasta la próxima.